qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de más un vídeo de motocicleta tío que nos ha llegado accesorios para acá tenemos unos cuantos paquetones que vamos a abrir para empezar la transformación de esta hermosísima y preciosísima moto vamos a comenzar con el frente mis amigos pero todavía no llega todo pero hoy llegó esto qué es tío es cierto lo más importante de lo que va a dar más vista va a ser el frente del carro de la moto estoy acostumbrado con estos accesorios recuerden que quitamos los retrovisores vamos a meter estos que van en el manubrio sombra aquí sombra llama aquí para ir así en el manubrio ya tú vas viendo hacia atrás y en perrón hay cabrón creo que estoy muy emocionado mis amigos con este asunto que la introducción del vídeo estuvo corta no se dieron cuenta está muy rápido y al grano pero vamos a ponerle nombre desmadrando la moto esto le llamamos desmadrando no está mal que le llamemos desmadrando la moto esto está muy bonito vean recuerdan que los cuartitos o las direcciones están horribles de esta moto vean lo que me compré mis amigos estos de metal entonces ya quitamos el cuadradote feo y metemos este unadito del faro original se va a ver hermoso vean aquí está el otro trae tres cablecitos tierra positivo que es la luz de la señal del cuarto y direccional que es la señal de la direccional estoy muy emocionado porque se está viendo muy bonita esa moto pedí más cosas pero son los accesorios que van a llegar pedí el manubrio y los puños pero pues no ha llegado la paquetería se nos está retrasando un poquito maldito pandemia pero ya tenemos esto entonces esperamos a mañana a que llegue ese asunto y comenzamos la armada otro paquete para la moto ahora sí vamos a comenzar a desarmar a ver cómo me va que nunca he desarmado un manubrio pero qué tan difícil puede ser quitar estos méndigos tornillos tornillos de cruz para poder sacar este esta tapita quitar este desmadre para meter este verdad a ver qué tan grande está vamos a partirle sumar esto más fácil de lo que pensé no es quitar este y este cómo se quita bueno más o menos cómo se quita esta chingadera ah ya vi tornillo de cruz primer problema no sé cómo se quitan este pinche tapón tiene un desarmador de cruz un tornillo de cruz mejor dicho mira está medio barridón pero no no sé y aquí ya sale el chicote pero no sé cómo salga esta madre déjela intentar qué manubrio tan piterón tan botana pero ya le está dando el cambio del look de look skywalker no más hay que meter este si este va no más como que los chicotes no sé si se puedan recortar porque quedan muy largos yo pienso que sí a ver por fin salió del otro manubrio esta fregadera que estaba aquí para para bum 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 listo miren cómo le cambia en detallito el look bien cabrón o sea el volante o el manillar cómo hace que que cambie a ver qué pedo algo hice mal no se regresa al acelerador algo hice mal no es que más bien como que el chicote queda muy estirado es que hay que ajustar el chicote yo creo miren cómo se queda y tendría que regresarse no nos falta retrovisores y nos falta cambiar estos yo creo pero eso ya mañana porque ahorita ya son las 7 y hay botón rojo ya nos vamos vamos a poner los demás accesorios ya tenemos aquí los retros esto se supone que nomás van aquí así o vaya hay que cortar nomás tiene el lado no va pero este debe ser aquí así arribita ¿no? ah ya vi cómo va pues que hay gente que lo pone por abajo bueno todo se puede voltear ¿no? bueno entonces vamos a ocupar que una navajita yo creo para abrirle y vamos a ocupar una Allen a ver deja voy por unas Allen a la ferretería ven qué bonito vamos a hacer el volante en fibra de carbono vamos por la Allen vamos a llevarnos la anti-mensos que trae de todas para no fallar chequen eso los retrovisorcillos cómo le cambia la vista a esos retrovisores más no sé no sé siente como que se ve muy ancha con los retrovisores así que están como hacia abajo o sea no se ven mal pues pero como que están muy muy abiertos bueno vamos a cambiar a ver los las direccionales miren mis amigos ahí está terminado vean a mí la verdad me gustó mucho cómo cambió aunque siento que le falta o sea se ve diferente se ve bonita pero la sigue regando no sé ustedes díganme en los comentarios la sigue regando esto entonces yo pienso que tenemos que pensar en esto y en esto porque esto cromo no me gusta esto cromo no me gusta ni esto cromo ni esto entonces yo pienso que necesitamos pensar ya en reemplazar si vamos a reemplazar los faros reemplazarlos o pintarlos y conseguir ya esta cosa porque esto lo afea muchísimo todo esto se ve ya bonito se ve ya este scrambler café racer pero eso la riega a dónde nos vamos mis amigos al faro a las llantas al asiento a los marcadores a dónde nos vamos a dónde nos dirigimos mis amigos vayan a los comentarios y díganme a dónde nos dirigimos ah dejen prendo dejen la prendo porque como no tiene pila necesito prender la moto para que vean cómo quedaban las luces la verdad quedaban chidas véanla véanla está condenada mira ah se quedó trabada la direccional ahí está vean sus cuartitos con sus luces prendidas qué bonito a diferencia de los otros cuartitos feos esos naranjas horribles vean esto qué bonito se ve metemos direccional direccional vean eso direccional eso vamos direccional cuartitos me gusta me agrada qué bonito se ve qué bonito se ve con sus retrovisores que la neta fíjense en la paga ahí cabrón yo pensé que me iba a tapar con la mano pero no vean si alcanzo a ver hacia atrás que está aquella trocota además es cuestión de ajustarlos hay que abrir mi dedote además es cuestión de ajustarlos chido si están funcionalones no, si es cierto nomás no sé como que está muy muy cabezón sin albur vean no sé si lo que lo hace es esto pero bueno ya platicamos chido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los pintemos de negro brillante. Ustedes díganme a dónde nos vamos. Yo quiero meterme a una pintura acá como metal flakes, pero meter como un doradito, un bronce, un cobre, algo así. Pero quiero contrastar todo con negro brillante, negro mate, rines negro brillante, todo lo demás negro mate, motor negro brillante, negro mate, no sé todavía. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este hermosísimo video. Váyanme a comentar y ayúdenme a ver por dónde nos vamos, a qué le seguimos. Y pues nada, mis amigos, no olviden suscribirse, compartir el video. Es muy importante que lo compartan para que lleguemos a más gente. Vean qué hermoso Civic morado está de aquel lado. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Cuídenseme mucho. El más de la prensa anda cayendo. Bye.